buenas tardes mi gente buenas tardes buenas tardes iniciamos el recorrido de hoy domingo vamos a ver aquí lo que va a pasar en el día de hoy y si es diciendo vamos allá mi gente ay 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 mi madre esperemos que no haya mucha gente ¡Ey! ¡Pupi te pelaste! ¡Ey! ¡Pupi te pelaste! ¡Ey! ¡Pupi te pelaste! ¡Ey! ¡Pupi te pelaste! y de San Francisco, la República Dominicana en alto vamos a ver hoy vamos a ganar seguro ¡Ey! ¡Ay! ¡Sí! ¡Werlington San! Saludos vamos a ver aquí un jefe todo aquí vamos a ver vamos allá este es el primero con un permiso activamente está revisado y se fue al nombre de la farmacia nacional mi gente la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad ya está la farmacia nacional con todos los medicamentos para el coronavirus mi gente llame al 5880 707 bien sobre este seguro y en lo que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery a todas las farmacias más farmacias la farmacia nacional como va a escuchar en la calle colombo privas la farmacia nacional y el super almacén gabin super almacén gabin de mi hermano ticson abriga y está super almacén gabin con la canasta familiar por el piso vaya por allá y comprueblos mi gente estamos ubicados en la avenida libertad número 73 activo almacén roque muñoz ahí está el super almacén gabin hermano ticson llaman al 588 6227 aceptando la tarjeta solidaridad super almacén gabin y es macline natural es macline natural con esa caratina esos champús sonrisa y esta es macline natural hagan sus pedidos y pónganse a ganar dinero con es macline llamen al 829 366 1495 es macline natural albania muñoz saludo al mania muñoz comparte el live juan francisco saludo juan ángeles zapata saludos aquí vienen vamos a ver ahí los muchachos dejando pasar a todo el mundo vamos a ver aquí vamos a ver ahí bomboncito martínez saludo juan ubriere saludo antonio peter saludo el sido de jesús el sido de jesús ahí está el sido vamos a ver aquí se vea muy jovencito que va manejando vamos a ver aquí hoy el comandante fría está manejando el mismo vehículo aquí vamos a ver aquí un tapón y ver todo a revisar ahí vamos a ver aquí está allí petuda vamos a ver ahí está enseñando un carnet de donde será el ministerio público por parecer es fiscal el ministerio público sí señor ahí está entonces al nombre de la cabaña saber la cabaña saber en la carretera san francisco villa tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con su potente silla y está la cabaña más cabaña la cabaña saber de área y de todo para comer taco burrito y arojo todo está de área y de todo para comer mi gente es especial de volteado como un refresco por siempre son los dos más un refresco por siempre ese de área de todo para comer ya me gana 809 775 8018 de área de todo para comer ay mi madre ahí hay chocan chocan el fuente del mundo con la corredera aquí Santísimo, ahí andan corriendo los prófugos Ahí van prófugos Se topan ahí señores, estos se van presos Ahí están, estos se van detenidos El joven, yo le dije que era un jovencito Muévete para acá Tú estás jodiendo Vamos a ver aquí, aquí va la doña, aquí va ella Para el camión Es un joven, muy jovencito ahí manejando el vehículo Parecer andaban sin permiso a las 3 y 22 Adiós, adiós Ahí van ellas Yuleici Salazar, saludos Yuleici Salazar Aquí ve el joven que va con un oficial ahí para abajo Bueno Ahí cayeron 3 Temprano comenzando ahí A nombre de SJ Rencar, SJ Rencar Con toda la pampara de vehículos está la SJ Rencar Ahí está la Fórmula, la Gran Cherokee, la Prado, la Lexus, la Rover Ahí está en SJ Rencar Estamos ubicados al lado del aeropuerto Cibao, en Santiago Hacemos entrega a cualquier punto del país, las 24 horas, todos los aeropuertos Llamen al 8096126097 de SJ Rencar Vamos a ver Aquí viene el camión Vanessa de la Cruz, saludos Garmin Almonte, saludos Dominga Guzmán Dominga Guzmán, vamos a ver aquí Vamos a ponernos por aquí Oye, oye Venga rodando Ella, sube a los dos A ella y a la patola Vamos a ver Ella viene de la clínica El niño también Ahí está Si no le van a montar Para allá Ahí van Seguimos, seguimos Como ya andan los mayores recogiendo Atención, mi gente Cuidado Cuidado A todos por aquí Cuidado Vamos a ver con fralias Cuidado Que anda el toro aquí hoy Vamos a ver aquí Esperemos que tengan los permisos Vamos a ver Arirangui Vargas de Jesús Saludos Wilder y La Loba Saludos Ginés Sueriel Saludos Blanco Saludos Jan Exi A Sanste Darling Canela Saludos Ya va el toro a revisar allá Con el comandante que está hoy manejando El comandante está manejando hoy Al nombre de Venir para acá Venir para acá Venir para acá Ahí está la chica venezolana Preparando esos platos Ahí están los patacones La zarepa La cachapa La chicha La teta El pepito Ahí está la mejor comida venezolana Venir para acá Llamen al 829 916 7171 829 916 7171 De venir para acá Para acá Para que se ni coma diferente Ahí están los chicos Tienen los permisos Seguimos bajando Por aquí Vea contrario Cuidado A nombre de De algo comercial De algo comercial De todo para el hogar De todo para el hogar Está la cristalería Los cosméticos Los plásticos Las corchas Los electrodomésticos En Hidalgo Comercial De todo para el hogar Estamos ubicando De la entrada De la entrada Los pinos Los motores Con 809 290 1919 Hidalgo Comercial Vamos a ver Aquí está la doctora Una doctora Ahí Arilyán Nibarga Saludos Joseli Vázquez Saludos Joseli Juan Francisco Sánchez Saludos Juan Francisco Elsa García Saludos Rafi Ariel Saludos Gerardina De la Cruz Saludos Rafaelina Rodríguez Saludos Ya va el toro A dar la vuelta Por aquel lado La doña Quiere bajar el cristal Eduard Joaquín Moya Saludos Eduard Joaquín Anabel Peguero Saludos Anabel Víctor Castillo Saludos José CL Saludos Felicia Reyes Saludos Felicia Maribel Burgo También Saludos Maribel Vamos a ver Aquí Aquí están los carnés Son médicos A nombre de Santo Comunicaciones Líder en celular y accesorios Internegro Esperándolo con esos celulares Iphone, Samsung Y altibaja gama Estamos ubicados Mi gente En la calle Castillo Con el Carmen Al lado de la cofita Con los teléfonos 809-290-3567 De Santo Comunicaciones Y la Fundación Gary Pérez La Fundación Gary Pérez De mi hermano Gary Ayudando a mi hermano Necesitado y más desposeído En Moca Ahí está la única fundación Que cuenta con transporte Totalmente gratis Para los pacientes De diálisis Que tienen que viajar a Santiago Llamen al 829-4476 4476 De la Fundación Gary Pérez Ay, chichi Seguimos con la Fundación Gary Pérez IDLS Accesorios Con todas las ropas race Y las ropas por los accesorios Para damas y caballeros En IDLS Accesorios Ahí está la ropa Puma Nike Adidas 100% original En IDLS Accesorios Sí Estamos ubicados ahí En Castillo Según el Carmen En la Plaza Ortega Con los teléfonos 809-24468-16 Aquí está la placa oficial Vamos a seguir por aquí entonces Saludos 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 Lilian Navarga En Castillo Delicia Saludos Al Mercedes Saludos Ken Mercedes Ani Dura Carcía Saludos Aquí anas Empezamos Carlos Ramón, saludos Carlos Ramón Marileñi de la Cruz, saludos Alfredo Báez Alfredo Báez Ahí estamos, a ver Félix Antonio, saludos Rubi Peña, saludos Rubi Adiós mi dueña, adiós allá arriba los muchachos Vamos a ver, seguimos, seguimos, seguimos Que power hoy Un solo calor, un domingo Un solo encendido mi gente Cuidado, cuidado Ahí están los niños saludando Saludando Adiós Que vente para la casa papi Que la gente cae Ay mi madre Uepa Adiós Adiós Al nombre de Estado Motors Estado Motors Desde tu lado siempre Veinte de vehículos nuevos usados En Estado Motors Estamos ubicados mi gente En la salida al agua Que hacía al lado de la sirena Con eso Con esa gran Cherokee La Prado La Lexus Ella la Rover Los Toyota Los Honda Los más nuevos del país En Estado Motors Con los teléfonos Son 9244-2311 Con las atenciones De mi hermano Tawa Allí está Estado Motors Vamos a ponernos por aquí Vamos a ver Marinés Rosario Saludos Marinés Rosario Al nombre de Variedades Rosy 01 La tienda habitual Más potente Mi gente Variedades Rosy Ahí está Sígala en Instagram Busca la ropa Variedades Rosy 01 Ahí están todas las ropas Para damas y caballeros Los accesorios Todo en Variedades Rosy 01 Estamos ubicados Mi gente Con su tienda física En Los Pinos La variedad de Rosy 01 Vamos a ver Seguimos por aquí Vámonos Vámonos Nos fuimos 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 A todos por abajo Aquí señores Cuando come vos Que en la calle Jesús Santísimo Mira como se ven Los pobres ¿Cómo se ven? Ahí mi madre Hormiguitas aparecen Allá abajo Jesús Santísimo Vamos a ver Voy a hacer el toro Aquí Cuidado Francia El Monte Saludos Francia El Monte Lady Saludos 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 Jace Vitorino Al nombre De Jace C Revolution Jace C Revolution La tienda Virtual La tienda Jace C Revolution Llega La tienda Más potente Del alto Manhattan Ahí está Jace C Revolution De verdadero Dío El que lo viste Mi gente En Jace C Revolution Allá estamos ubicados En la 33 de Sharkman Allá en Nueva York Alto Manhattan Ahí está Jace C Revolution Adiós 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 Ay mi madre Que power Ay La gente ahí Mirando el live Potente hoy Potente Potente Ya vamos para los 5 mil Espectadores Adiós 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 5 mil Espectadores Vamos a compartir el live Y recordarles Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Para que vean este live En alta definición Ahí está Sí señor Güey Estaremos en breve Subiendo en alta definición Así que ya usted sabe Adiós 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 Vamos por aquí ahora Cuidado Cuidado Ariadni Vargas Saludos Ariadni Vargas Ariadni Vargas Ariadni Vargas Araceli Vargas También Caterin Jiménez Saludos Caterin Aquí está la planta de agua ¿Qué? Acelerado Por la abeja Por la abeja negra Antes de un pronto Hay un rollo ahí Ahí está Hay un rollo fuerte ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos 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 Por aquí Vamos a ver Saludos Yulenia Cota Saludos Yulenia Cota Ginés Paulino Adiós Allá arriba Adiós Activa la gente Activa en este live Vamos a ver Sigan compartiendo Vamos a llegar A un millón Hoy Randy Valerio Saludos Gloria Saludos Gloria Caterin Hernández Saludos Caterin Hernández Valentina Férez Saludos Otra parada Vamos a esperar Aquí Vamos a ver Esperando la guagua Este sol está Jesús santísimo Este sol está Que chicharra hoy No compré nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos por aquí A nombre de Verona Pizza Verona Pizza Verona Pizza La mejor pizza De toda la región Este es Verona Pizza Todos los días En especial Mi gente Verona Pizza Pizza de 6 pedazos A 200 pesos Pizza de 8 pedazos A 300 Pizza de 12 pedazos A 475 En Verona Pizza Ahí en los 4 vientos Está Verona Pizza Mi gente Llamen Llamen Adiós bebé Adiós Llamen a los teléfonos 725-2001 Por WhatsApp 725-2001 De Verona Pizza Y tiren con tiempo Y tiren con tiempo De Verona Pizza Mira Mira la gente Aquí arriba Bailando De la alegría Hay santísimo Aguantando ese sol Con ese power ¿Eh? Apoyo total Aquí del live Margarita Espenal Saludos Margarita Josefina Costa Saludos Josefina Smiling Hernández Saludos Vamos a pararnos Aquí Se va a decir Vimos a través Buscar la sombra Como la vaca Para devolver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasó allá Abajo Cuidado 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 Vamos a ver Cómo fue Vamos a ver Ahí Están moviendo Las jóvenes Del camión A la guagua Y mejor todavía Así mismo Del camión A la guagua Vamos a ver Vamos a ver Que hay Noli Ventura Saludos Orlando Marte Saludos Fernando Marte Chavo Saludos Otra vez Otra vez Virgen Roja Saludos Virgen Vamos a ver Vamos a ver La boña Ahí brechando Bruno Al nombre de Moreno Cargo Express Moreno Moreno Cargo Express Atención 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 Viajante Moreno Cargo Express Ahí está Si usted tiene un tanque Una barriga Una caja Un estufo Una lavadora Una nevera Lo que ustedes se van a dar Hasta aquí Hasta la República Dominicana A cualquier punto del país Ahí está Moreno Cargo Express Con grandes especiales Tres cajas Por $175 También un tanque pequeño Por $100 Un tanque grande Por $125 Moreno Cargo Express Si señor Llamen a estos teléfonos 917 900 2761 Y 347 734 6707 Ahí está Moreno Cargo Express Moreno Cargo Express Y Consorcio de Banca PH Consorcio de Banca PH Un saludo para Su hijo Víctor Y los cuatro Y los consorcios De Banca PH Cuidado Cuidado ahí Vamos a ver Vamos a subir Emil de Lagas Sí Agata Olivares Saludos Agata Rosa María Saludos Rosa Rosa María Cácerin Hernández Saludos Argeny Hernández Adiós Adiós Bueno Beatriz Sánchez Saludos Beatriz Mercedes Nuñez Mercedes Nuñez Olga Polanco Licenciada Mari Santana Saludos Mari Santana Luis Sánchez Saludos Luis de Reyes Luis Martínez Saludos Luis Martínez Robi Piquel Saludos Jack Eligro Pues mi doña 6 perros Vamos a ver Vamos a ver Aquí este carro Carlos Duarte Saludos María Santiago Domenico Paulino Saludos Dominic Miguel Sánchez Saludos Miguel Estefanny Cruz Saludos Estefanny Cruz Katy Liriano Saludos Katy Vamos a ver Aquí Aparecer el joven Ahí viene el carnet Que es de la cervecería Sheila Bonilla Saludos Sheila Bonilla Alejandro de Jesús Saludos Alejandro Vierna Viernali Faña Mati Vidal Rodríguez Saludos Eferina Álvarez Saludos Eferina Vamos a ver Aquí Se va con nosotros Se va Ahí está El joven Se va con nosotros También para abajo Ahí está Otro que va para abajo Se llaman cuatro Katy Rodríguez Saludos Kaila Kaila Rodríguez Luz María González Saludos Sí Ahí va El candado Atrás de la guagua Dale por ahí Vamos a seguir Vamos a ver Seguir Adiós bebé Luz María Saludos Luz María Cuidado Luz María Y no es Ananina Adiós bebé Vamos a ver Aquí se quedan parados Allá abajo Los muchachos Mayelin La antigua Saludos Mayelin Brenda Cotice Saludos Yo caíra Mercedes Vámonos 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 Ewis José Ramón Bolanco Saludos José Graciel Castillo Zoraida Santana Reina Valdés Saludos Reina Valdés Ahí están los muchachos Dándole vuelta Ahí al carro Viene detenido Maldaleno Saludos Saludos Esther Moya Saludos Esther Moya Al nombre de la Farmacia Nacional La Farmacia Nacional En el mismo centro de la ciudad Ya está la Farmacia Nacional Con todos los medicamentos Para el coronavirus Llamen al 588-0707 Envíen su receta Y su seguro Y usted llega Ya está autorizado Y si no Se la mandamos Con un delivery De la Farmacia Más Farmacia La Farmacia Nacional Con nueva sucursal En la calle Colón Con Rivas De la Farmacia Nacional El Superarmacén Gavín Superarmacén Gavín Con la canasta familiar Por el piso Mi gente El Superarmacén Gavín Pase por allá Y compruébelo Estamos ubicados En la avenida Libertad Número 73 Antiguo Almacén Roque Muñoz Antiguo Almacén Roque Muñoz Con los teléfonos 588-6227 El Superarmacén Gavín Dando la tarjeta Sólida Ahí está El Superarmacén Gavín Llegó El más duro El más duro Mi patrón Mi patrón Mi patrón Mi patrón Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Francisco Vamos a ver Vamos allá Vamos allá Para todos Yo veo como que Joan Corrúa Vamos a ver Yo veo como Mueve Vamos allá Vamos allá Vamos a ver 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 aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Saludos a los Manuel Saludos a Rodríguez Jiménez Saludos a Gustavo Saludos a la Reina De Los Santos Jordan Anny Cruz Saludos a Anny 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 Magister Moya Saludos a Guillermo Sánchez Ahí están los muchachos Hablando con el señor Con el joven Ah bueno Tiene el permiso Tienen que dejarlo ir Es así Cantao 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 Saludos a Anny 9366 1495 de smart light natural smart light natural a vos te debí enseñar a nombre de la cabaña saber la cabaña saber en la carretera san francisco ya también está la cabaña del mundo la cabaña saber con piscina con jacuzzi con wifi con sus potentes y aceptando toda la tarjeta de crédito la cabaña saber de ar y de todo para comer taco borrito de arroz oto ahí está dejar y de todo para comer vigente ya van a 8 9 7 7 6 818 de ar y de todo para comer tiene un especial de un voto hombre fresco por 100 pesos este área y de todo para comer ese voto arrancar con todas las párparas de vehículos está la porrota la gran chero y la prado la lexus en la roberta y estamos ubicados al lado de los puertos y vamos en santiago hacemos entrega cualquier punto de país las 24 horas del día todos los aeropuertos vamos en el 809-6269-7 sj rencan licenciada área saludos maría isabel saludos cecilia reyes saludos cecilia alfonso vargas saludos vamos a compartir el live En breve estaremos subiendo este like a YouTube Así que vaya a YouTube, suscríbase en nuestro canal de YouTube Para que vea este like, tenga esta definición Ahí está, el like más potente en YouTube Yamin Castro, saludos Esther, saludos Lorian Quijáquez Rafaelina Rodríguez, saludos Rafaelina Luis Francisco, saludos Luis Al nombre de venir para acá, venir para acá, venir para acá, venir para acá Ahí está la chica venezolana preparando esos platos Ahí están los patacones, las arepa, la cachaca, la chica, la teta Él permitió, él venir para acá, el pacote Estamos ubicados a la 27 de febrero con salsero Para que el cena es diferente y coma diferente Llamen al 829-916-7171 829-916-7171 De venir para acá, el pacote ¡Hop, hop! Katherine Hernández, saludos Katherine ¿Qué pasó? Carlos Romero, saludos Adelicio Faña, saludos Ana María, Rosario Brenda Santana, saludos Brenda Santana Daniel Deaza, saludos Winter Adiós, adiós mis chiquilinos Cuidado, vamos para acá ahora Saludos Antonio Ten Saludos Antonio Ten Daniel aquí, nos saludo Daniela Traje, regálate, oye, trajálate a la mujer Ay, ay, ay Esmael Libertancia, saludos Esmael Vamos a ver los muchachos aquí llegando al cuartel de una vez temprano Vamos a ver aquí, vamos a esperar En la sombra va todo el paro Me busca una, va todo el paro Me busca una, va todo el paro Que lo que Bien, bien Oigan, eso Dile que manden para acá gratis comida El Toro Rosario, saludos El Toro Rosario Elianni, esta gracia, saludos Elianni Vamos a ver El camión se quedó afuera Va a esperar el par de minutos, mi gente Vamos a ver, parece que nos vamos de una vez Horacio Polanco, saludos Frangeli, AHS, saludos Mariel Impact, saludos Juana Paulino, saludos Juana Carlos Ismael Rodríguez, saludos Carlos Saludos, mi gente No te he escuchado Rubio Peña, saludos Jonel Camponi Juanael Camponi Mariel Rosario, saludos Katherine Santos Vamos a ver, nos vamos de una vez Nos vamos de una vez Vamos, nos vamos, nos fuimos Vamos, por ahí mínimo tiene que ir El jefe de la armada ¿Y nada lo tienen Carlos ahí? ¿Eh? Ah, cadete Ah, sí, no cadete Vamos a ver al nombre de Hidalgo Comercial Hidalgo Comercial de todo para el hogar Atención Platicuero, ya no tienen que salir de San Francisco de Macorri para comprar su platico Porque aquí está la casa de Platicuero Hidalgo Comercial De todo para el hogar Ahí está la cristalería, los cosméticos, los platicos, la torta Los electros domésticos En Hidalgo Comercial, estamos ubicados en la entrada de Los Pinos Manteremos la tercera parte de los 90, 19, 19 Hidalgo Comercial Vamos a ver otra vez por aquí Ajá, cuidado Ay, mi madre, que no la sale Ahí, hombre, que no la sale Ajá, cuidado Ay, ay, una bebedera aquí Vamos a ver, mi querido Ay, ay, santo Vamos a ver Aquí dejaron un motor, aquí La gente lo sabe Que hay un toque de queda Una bebedera incendia aquí Ajá, tiene que trabajar ahorita Miren aquí el resultado Ahorita te va a pie Porque imagínate Jesús Santísimo Qué bebedera aquí Bueno, mi gente Alexa, saludo Alexa, saludo Ahí está El motor lo dejaron ahí abandonado Saludo todo el mundo corriendo Todo el mundo corriendo Ahí se... Ajá Ajá Estamos ubicados ahí Estamos ubicados ahí En la calle Castillo con el Carmen Al lado de la cocina con los teléfonos 809-90-3567 de Santos Comunicaciones Vamos a ver Vamos a ver aquí Este señor ¿Qué tal, Hernández? Saludos Ramón Ten Ramón Ten Saludos Ana María Rosario Saludos Reynaldo Rodríguez Saludos Jackie Peniel Saludos Marielmi García Saludos Vamos a ver Otros carros Por aquí Es Maying Hernández Saludos Míctor Manuel Míctor Manuel Al nombre de la Fundación Garipérez La Fundación Garipérez De mi hermano Gary Ayudando y más necesitado Y más de poseído En Monca Y está la única fundación Que cuenta Con transporte Totalmente gratis Para los pacientes De diálisis Que tienen que viajar A Santiago Sí señora Y está Fundación Garipérez Llamen al 829 494 4476 De la Fundación Garipérez IDLS Accesorios Con todas las ropas Reyes y las ropas Por los accesorios Para damas y caballeros Y están en IDLS Accesorios Estamos ubicados Mi gente En la calle Castillo Con el Carmen Ahí en la Plaza Ortega Con los teléfonos 809-244-6816 IDLS Accesorios Y aneo dilubri gomas Aneo dilubri gomas Ahí está Aneo dilubri gomas Mi gente Con grandes especiales De gomas Gomas nuevas y usadas Mi gente Aneo dilubri gomas Alineación y balanceo Estamos ubicados Ahí en la avenida Libertad Con Inver Ahí mismo en la esquina Está Aneo dilubri gomas Usted puede encontrar Todo lo que busca Un solo sitio Mi gente Aneo dilubri gomas Otro más Vamos a ver aquí Volvemos y nos montamos Una madre En vano Ahí está Seguimos A ver lo que está empezando Los bandos Cuidado Acabo Cuidado Aquí sea gente Cuanta gente La calle santísima Hay cuánta gente Cuidado Por aquí Otro por allá Vamos a ver Por aquí Otro por allá Los muchachos allí parando Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Acabo Esa es la guagua del ayuntamiento Esa es la guagua de Silkyo Que va ahí Esa es la jipeta del ayuntamiento Ustedes verán aquí Vamos a ver ahí Esa es la guagua del ayuntamiento Ahí está Ahí están Tirado de baile Como te dije Catherine Hernández Saludos Más Viz Porto Real Saludos Jorge Martín Saludos Sanji Santos Saludos El Chowal Tamare Saludo El Chowal Tamare Saludos Al 5 al campo Carlos Andrés Saludos Carlos Andrés Puente Sanchez Saludos Puente Al nombre de Tao Motor Tao Motor Défalo Los llamas Trappento De la iglesia Saludos Saludos La corredera, todo el mundo por aquí, la corredera. Ay mi madre, el camión, todo el mundo corriendo, todo el mundo corriendo, cuidado patadoura que el camión viene ahí, cuidado, la corredera, cuidado ahí, patadoura el camión, ay mi madre, tú estás bebiendo ahí. Ay, santísimo, aquí está el camión patinando señores, sacando chifas el camión, cuidado, que la corredera, ay mi madre, ay santísimo que corredera ay mi madre miren los niños allá arriba dios mi niño ahí están ellos saludando los niños seguimos 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 saludos saludos José Manuel Paulino ahí está salvo adiós vamos a ver por aquí que dormó el toro cuidado vamos a ver por aquí saludos José Luis vamos a ver mi gente los muchachos van a entrar por aquí por los cabellones allá va Sosa con la silla al hombro cuidado ajá ay cuánta gente haciendo chemba hoy vamos a ver por aquí ahora vamos a ver cuidado si te andan en la calle haciendo desorden que aquí anda el toro hoy ay 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 ahí papá pagando David Paulino saludos Luisa González saludos Maricel Chávez saludos Maricel es aquí el grosario saludos el nombre de veredadesrosy01 la tienda virtual Maricel de Rosy ahí está síganla en Instagram arroba veredadesrosy01 en Instagram también con nuestra tienda física allá en los espinos ahí está veredadesrosy01 ahí está la ropa para damas y caballeros los accesorios también los tenis y los zapatos en Maricel de Rosy 0 1 vamos allá al nombre de Jay-Z Revolution la tienda más potente de allá de todo el toro Manhattan Jay-Z Revolution donde se viste el verdadero neoyorquino mi gente estamos ubicados allá en la 33 de Sharkman allá en Manhattan Jay-Z Revolution Jay-Z Revolution vamos a ver seguimos aquí Edward Joaquín Moya saludos Edward adiós adiós Ramón Emilio saludos Charo Camila SR saludos Camila ahí está SmackLine Alex Ramón Atec saludos Lilian Hernández saludos saludo Heidi saludos Heidi saludos 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 oiga eso vamos a ver la guagua aquí tocando bocinita ¿qué es lo que pasa? pararon ahí el joven vamos a ver vamos a ver si tiene los permisos el joven andaba uniformado de claro ahí ahí está Héctor Héctor Batista saludos Juan Manuel Juan Manuel Marilastén saludos Marta del Rosario saludos Marta Marta del Rosario Carlos Peralta saludos Carlos vamos allá a la vuelta vamos a ver cuidado mi gente es en su casa mi gente es recordarle usar la mascarilla guardar el distanciamiento social no se peguen mi gente lávese las manos vamos a cooperar con el COVID recuerde que esto nos está afectando a todos cada uno debemos cooperar así es Oscar Hernández saludos Antonia Ferreira saludos Josefina Rodríguez saludos saludos y estás revisando el permiso del joven aquí en la actividad Fabián saludos Alberto saludos Boliviana Alcántara saludos Eviana Hernández saludos Doriane Mateo también saludos Katherine Hernández saludos Julia Hermanza saludos Fátima García si señor Pamela Pamela saludos Pamela al nombre de Verona Pizza Verona Pizza la mejor pizza de toda la región en Verona Pizza todos los días en especial mi gente en Verona Pizza Pizza de 6 pedazos 200 pesos Pizza de 8 pedazos a 300 pesos y pizza de 12 pedazos a 475 en Verona Pizza tienen por WhatsApp 725-2001 725-2001 por WhatsApp pero tienen con tiempo tienen con tiempo hay muchos pedidos en Verona Pizza Moreno Cargo Express atención mi gente viajante atención Moreno Cargo Express ahí está Moreno si usted tiene una caja un tanque una estufa una lavadora una nevera que quieran mandarse a su madre a su tío a su abuela quien sea Moreno Cargo Express es su solución con grandes especiales de 3 cajas por 175 dólares con un tanque pequeño por 100 un tanque grande por 125 ahí está Moreno Cargo Express llamen al 917-927-61 y 347-734 6707 ahí está Moreno Cargo Express y consorcio de banca PH Hilario consorcio de banca PH Hilario un saludo para Víctor y los cuadrillitos allá en consorcio de banca PH cuidado que el chori anda loco en el camión hoy te lo dije el hoyo vamos a ver ahí Felipe Hato saludos Felipe Hato vamos a ver cuidado con el primo que viene ahí vamos a ver Franci López saludos Franci López saludos saludos vamos a ver aquí Félix Daniel saludos Melba Moya saludos Melba Melba Moya vamos a ver este diputado llamado Gori no es es el diputado del Parlacén es el diputado del Parlacén así es ahí está Emilio Gori diputado del Parlacén saludos saludos Rosy Vera saludos Alejandro Alejandro Durán saludos Ángela Donis saludos subiendo subiendo por aquí ahora Juan Quedri saludos Juan Quedri saludos saludos Adelaide Adela Cruz Adelaide Adela Cruz Adelaide Adela Cruz Adelaide Adela Cruz Super Bodega Código. Vamos a ver aquí. Ahí está un carnel de salud pública. Ahí está el salud pública. Vamos a ver. Ahí los muchachos van a hablar con el Comandante Frías. Ahí están. Le dan paso. Seguimos. Maite Martínez. Saludos, Maite. Solani Santana. Saludos, Solani. Alta gracia, Guzmán. Ángela Polanco. Ahí está. No, 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 no. Dale para adelante. Víjame el problema. Dale para adelante. Le vi a tener eso. José Rosario. Saludos, José Rosario. Juan Paulino. Saludos, Juan. Y qué es lo que tantas vueltas dan estos tígeres hoy. Hablando con las muchachas. ¿Eh? ¿Qué más lo llevan? Aquí hay una funda, señores. Hay una funda aprieta. Vamos a ver una funda aprieta, señores, aquí con una libra de pollo. Vamos a ver los muchachos. ¿Qué es lo que llevan ahí? ¿Una libra de pollo? Vamos a ver aquí si hay una libra de pollo. ¿Qué es lo que llevan ahí? Son dos frijas esas. Vamos a ver qué es lo que hay en la funda negra. Está, pues, le enseña lo que es. Puede ser dos libres pollo. Vamos a ver si son dos libres. Ah, son dos presidentes. ¿Cómo fue, comandante? O sea, que los niños estaban comprando esa cerveza. Sí, no lo vi. Estaba allá adelante. Ay, mi madre. Vamos a ver. Destapar y botar aquí. Están destapando. Destapar la otra. O sea, los niños están comprando la cerveza. Miren ahí, están botándola. Vamos a ver. Ahí está para las perras. Mira, ahí están los muchachos. Ay, Dios mío. Le hacen la boquita a agua a los tigres que están mirando por aquí. Miren a la presidenta. Ay, santísimo. Mira. Miren aquí, señores. El chofer de la presidenta está riendo. Mirenlo ahí. Mira, está botando la vaina aquí. Sí. Así que ya está transportando la vaina. Ahí está, señores. Dos frijas que perdían su valor. Y los tigres allá en sus casas con la boca babita ahí. Con la babita en la boca. Sus santísimos. Qué químico más químico. Qué químico más químico. Ay, Dios mío. Esos tigres ahí en el white light. Y esa cerveza con esa calor frita que estaban. Están fritas las tigres. Y eso ahí ustedes viendo en esa hora. Ay, Dios mío. Y esa tigres. Está como mal. Me duele el corazón. Le duele el corazón. Sí. Sí. Le duele el corazón. La caloría que está haciendo. Ah, una caloría que está haciendo. Ah, una caloría. Verdad que sí. Entonces todos tigres ahí en las casas. Ahí ya tú sabes. Maldiciendo a los policías. No pueden mandar niños. No, no, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mira aquí. Dice doble. Ay, que no la bote. Ay, no la bote. Ay, no la bote. Ay, esta lentejada también. Mira a Lorian Nihaque que va a ganar eso. Ay, qué crimen, señor. Qué crimen que hicieron bajo esos muchachos. Oye, oye, oye. ¿Dónde va el primo? Cuidado que va el acelerado. Cuidado, primo. Que anda como muy rápido. ¿Qué pasó? Ay, santísimo. Vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver. Vamos a ver aquí entonces el joven. Dice que iba a buscar la prima de él, pero. Aquí va. Ahí va. Guácata. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que te pasa con la prima? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la prima? Ahí está el joven denunciándose. Ahí está el joven diciendo que se murió un tío de él y va a buscar su prima. Ahí está el problema. El joven salió a hacer un favor o una diligencia. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. saludo adolfo valga juana de lorbes saludo juana de lorbes elías salud de días y saluda te saluda te ahí está amen amen ahí está un saludo para él vamos muchachos ayúdenme ayúdenlo si debe de ser un poco también a veces también no sé si le dijeron también pero si es así dale el beneficio de la duda dale beneficio de la duda porque se le ponió un pariente no sé si le dijeron que nadie quiere salir yo mismo no quisiera salir jamás en la vida que me muere un familiar dale beneficio de la duda andrea ortiz saludo pancho pérez saludo pancho vamos a ver aquí ahora vamos a ver aquí un carnet de policía claro ahí está busca no 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 bueno es un carnet de policía pero vamos a verlo muchachos lo van a ir a pasar al comandante que viene allá goris no 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 lor anderer los saludo lori andney bitcoin ten saludo athletic angelina losarios saludos blend saludo 半 saludo juana y ya te saben mi gente un sol radiante miren como ve ese sol para allá hasta la cámara queda ciega de este sol santísimo un sol terrible en esta isla tropical aquí tenemos una isla tropical con mucho sazón una isla tropical vamos a ponerme para la sombra para que no me de un yeyo vamos a ponerme por aquí muchos allá en Estados Unidos hay locos por venir para acá para esta isla tropical para aguantar su calor verdad que ya se están congelando del frío y nosotros allá vamos a ver 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 lo que pasa allá abajo vamos a ver vamos a ver vamos allá vamos a ver cuidado para que la laiga quítate vamos bajando cuidado vamos a ver que es lo que está pasando aquí esperemos que le vaya a dar un chancecito al joven yo pensaba que era ay mi madre era acotejando lo que estaba ay dios mío yo pensaba que era un chance que le iban a dar y era acotejando cuidado que le iba a dar como si le iba a dar y y a y que le iba a dar de la televisión arreglando parece que dejó algo ahí vamos a ver ahí lo dejan pasar entonces el carro es un policía policía parece el que anda ahí ay mi madre vamos a ver este primo vamos a ver aquí esta guagua no sé al nombre de aneo dilubre y goma mi gente aneo dilubre y goma donde está gran especial gran especial de goma nueva se usada en aneo dilubre y gomas también somos alineación y balanceo de tu vehículo cambio de acerte también y filtro en aneo dilubre y gomas estamos ubicados en la avenida libertad con inberg ahí mismo en la misma esquina ahí está aneo dilubre y gomas con mi hermano aneo grandes especiales de goma nuevas y usadas pasen por allá mi gente aneo dilubre y gomas y 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 bueno mucha gente en la calle oye vamos a ver ahí entonces el comandante frío lo deja pasar ahí y i i i i i i maría hernandes al otro padre rado i i i i i i i i vamos a ver, seguimos por aquí vamos a compartir el live, mi gente recordarles que en breve estaremos subiendo este live a youtube así que vayan al canal de youtube suscríbanse suscríbanse síganme en nuestra cuenta de instagram en instagram tengan enterado de todo lo que pasa, mi gente, de San Francisco de Marguerite Dori Ventura, saludos Dori Ariel Izevedo también, saludos Ariel Margarita Jackson, saludos un saludo para Eury Polanco, Gillo Martín que vayan a saber que están por aquí poniendo descarga también, ahí están los muchachos de Cabaña Saber, mi gente María Frega, saludos Rosa Cruz, saludos Llamen Báez, saludos Lídica Rosario, saludos José Rafael Luisa González, saludos Luisa Llamen Báez, saludos Llamen Báez, saludos Jacqueline, saludos Jacqueline, saludos Saludos Reyes Saludos Reyes Seguimos por aquí, vamos a ver, vamos a ver Aquí viene un motor Son seguridad Vamos a quemar, vamos a quemar Cuidado, ay, 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 ay Cuidado 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 Se mandó Se mandó Se mandó Se mandó Con el villero en la mano Ya dobló Aquí está Randy Bueno, vamos a desmontar Randy de aquí ahora Dime Randy Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Randy hablando con el comandante Hola, a Néstor ¿Qué tal? Aquí está Randy hablando con el comandante Hola, a Néstor ¿Qué tal? Hola, Néstor ¿te llevan Randy? espérate vamos a ver aquí el comandante si este es Randy Jr. de Agua Randy vamos a ver ay mi madre ahí va Randy señores a Randy se le quedó el carnet se le quedó el permiso a la casa y ahí se lo llevaron allá va Randy Carmen Payano saludo Carmen Payano Andreina Jiménez saludos atención Randy atención Randy y padre vaya a buscar Randy que me llevan el carnet ahí el permiso que me llevan para abajo porque no caiga el permiso Randy tiene que caiga el permiso María Ventance saludos a Cristina Alberto saludos Ruben Mora saludos Ruben Mora Yasmín Ortega saludos Andy saludos no no se lo llevan allá lo llevan lo llevan claro él tiene su permiso ahora no tiene su permiso acuerdense de que tienen permiso para transitar los dueños los empleados no tiene su permiso lo que le quedó adiós adiós es Alvin Pérez ese comandante lo voy a agarrar jajajaja eso es un grupo de tigres aquí jajajajaja Cristofal Pequilla saludos Renaldi Junior saludos Lujer Florangel saludos Lujer Florangel Stacy Romero saludos Carla Beato saludos Katherine Hernández Hernández Martínez saludos Hernández Martínez adiós así mismo Elizabeth y Pablo así mismo José Ramón saludos Jackson Brito Elsa Rodríguez saludos adiós adiós Alex Martínez saludos Belki Mendoza thanks 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 nick thanks seguimos para acá vamos a ver después ahí qué qué jajaja jajaja saludos saludos la tira dijo para el saludo la tío mar pero si se lo llevan si no se lo llevan yo no había visto una cosa así su santísimo hay gente que habla ay mi madre si se lo llevan habla si no se lo llevan habla si le dan un boche habla y si le hablan lindo habla si no brincan arriba habla y si no lo brincan también habla ay mi madre pónganse loco ahora ya se fue grande para allá abajo si lo sueltan o no lo sueltan aunque esto es que lo dejen en la cadena perpetua hay libertad condicional no van a dejar en la cadena perpetua hay libertad condicional tienen que soltar el obligado mañana pasado, otra pasado, ahorita en una hora, en media hora tienen que soltar y luego un día pues no mató a nadie pero pues toca de queda y ahí tiene su permiso pues Jesús Santísimo ay Dios mío ay Dios mío que lo que es ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío allá estamos muchachos ahí tapando el motor vamos para arriba ahora vamos para arriba ahora cuidado estamos bebiendo por todos lados y allá vamos no, no, no se fue el hombre se fue el tipo el primo se fue millado ahí se fue con el lado vamos a ver este no se fue con el lado este vamos a ver este es el gomero el gomero está tapando el motor ay Dios mío vamos a ver vamos a ver aquí estamos por la parte alta cuidado cuidado adiós adiós hay una brechita el hombre fue dichoso hay una brechita hay seis motores ay mi padre ay mi padre con la bachita con la bachita con la bachita con la bachita Seguimos por aquí Ahora fue la libertad Maribel Compré, saludos Raúl Ortiz Saludos Bianca Mercedes, saludos Alfonso Vargas Adiós, adiós Ángela Rullón Peralta, saludos Min Delolve, saludos Marco Borroa Saludos María, saludos Rosa Penal Orlando Sosa, saludos Franco Oriana Uy, güey, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, 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 adiós Seguimos por la libertad Mi gente, seguimos por la libertad Felice Beato, saludos Franco Celi H.S., saludos Daniela Pérez Jorge Martínez, saludos Francis D.C., saludos Francis Francis D.C., saludos Andrés Alberto, saludos Ana Burgo, saludos Ana María Hernández, saludos María Vladimir Valerio, también saludos María Valerio Morena Rosario, Michelle López Carmelina Vázquez, saludos Gracias por ver el video Vamos a ver ahí, nos vamos acelerando ¡Ay! ¡Azobo, salimos a todos, vamos a ver! ¡Azobo, azobo! ¡Azobo, azobo! ¡Azobo! ¡Azobo, salimos a todos, vamos a ver! ¡Azobo! ¡Vamos al lado! Vamos a un francisco para correr. Activo hoy. Activo. Vamos a todo aquí, a todo aquí. ¡Ay mi madre! Saludos Rosmeny Santos, saludo el menor. El menor, Lala Flores, saludo Ana. José Luis Santos, saludo José Luis. Crinidad Petanza, saludo Guitaro. Juan la María. ¡Vaya Don Premo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Nemparo! Ahí está el joven, el policía. Seguimos por aquí, vea el contrario. Cargador, vamos a ver que se tiene. Si me está para arriba. Ha llegué todo, hermano, ya te va. Mario Ortega, saludos, Josefina Vázquez. Saludos para ti. Yuri Cabral, saludos. Yuri Cabral, María Estel, saludos, María. La persecución ahí, Matador, no persecución. Vamos a ver, Yuri, Yuri, Matador, Yuri. Yuri, que va para abajo. Me meto acá. ¿Tienes incursión? Ahí, 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 ahí. Muy incursión, Yuri, muy, 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 muy. Hasta la hora, acá. Cuidado para abajo. Me meto acá. Cuidado para abajo. Cuidado para abajo. Cuidado. Cuidado. Cuidado para abajo. Cuidado para abajo. Cuidado para abajo. Una para esa incursión que no fue para el circuito. Cuidado. Cuidado para abajo. Cuidado para abajo. Ahí, mi mar. ¡Arriba! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, sigue llamando ahí! ¡Ay, mi madre, señores! ¡Estoy caliente la vaina! ¡Ay, qué power hoy! ¡Power, ya ustedes saben! ¡Increíble! Allá para el candado que se tiró, señores. Ahí tiró el candado. Vamos a ver el candado. Voy apuntando con el fusil. Cuidado, que aquí viene uno que viene de dónde. Ah, por ver quién es. Vamos a ver aquí. Ese es Melvin. ¡Sigue ahí! Señora, aquí está Melvin. ¡Que tiene la ropa de él ahí! ¡No me creen! ¡No me creen! ¡Ay, santísimo! Virgen Díaz. Saludos, Virgen. Otro carro. La persecución fallida. Vamos a ver aquí. Una enfermera que viene aquí atrás. Miren, aquí. Ahí va ya su labor. Ahí está uno de los héroes nacionales. Ahí va una enfermera. Ángel Salvador. Saludos, Ángel Salvador. Ángel Salvador. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poder! ¡Ay, santísimo! ¡Ay, santísimo! ¡Hay poder hoy aquí! ¡Way! Vladimir Valerio. ¡Saludos, Vladimir Valerio! voy a la habladera un saludo Alberto Obreo vaya rico ahí está Simón Ureña, saludos Simón Ureña Mercedes Almanzar, saludos Mercedes Ingrid y Rosario, saludos Juan Pichardo Juan Pichardo ULBINCA ZKARCIAS vamos a ver por aquí aquí está el largo comercial Comerciales. Yo no lo paré lograr. Ahí está. Mirado. Comerciales. Gracias a Chamael. Saludos. Junior. Saludos Junior. Feliz Feato. Saludos. A ver. Y yo cruzo aquí y llamo. Aja. Aja. Adiós muchachitos. Y Chicuelos. Córtense bien Chicuelos. Hay que sol va sol. Adiós. 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 Exacto Dios. Vamos a ver. Adiós. Adiós. Vamos a devolver. Un esclipses. Adiós. 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 Poder. Adiós. 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 Milagros Hernández de Febrón Ahí está entonces Ahí está arreglando para solas Vamos a ver No fuimos otra vez No fuimos, no fuimos Cuidado Cuidado matador Adiós Estado Y mira que lo necesitaba Está calo ya tú sabes Uy adiós Allá arriba Uy Deme un refresco ahora Ay mi madre Espérate Vamos allá Atención Rosy Dame una gorra de viejo Vamos a ir por ahí Rosy La gorra de viejo Rosy Dame una gorra de viejo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, oigan Estas calorías de sal Es una calor increíble Pero así es Adiós, adiós Ahí está, 809, 840, 4265 Variedad de Rosy Ahí está, Rosy Giovanni y Rafael Saludos, Giovanni y Rafael Si tú quieres que yo salude más de lo que saludo Ni un Miss Universo me va a llevar de tanto saludar Yo saludo más que una Miss Universo cuando gana Cuidado Y así se quejan ellos y dicen que yo no saludo Y paso dientes de que me monto ahí saludando gente Que parezco un Miss Universo con las manos para arriba Ahí saludando Y saludo a fulano Y saludo a fulano Y saludo a Kejokin Y saludo a Kejokin Y saludo a Pepito Y saludo y saludo y saludo y saludo Hay de mi madre Masiel Fajardo Saludo a Kejokin Y saludo Ahí está Y saludo a Kejokin Y saludo a Kejokin Aquí vienen ellos Los chicos Miren allá bailando Miren allá ¡Oh! ¡Eso santísimo! ¡Qué power! ¡Ay mi madre! ¡Qué power! ¡Eso! ¿Se se bañó allá? ¡A bañarse! ¡Ay, ay, ay! El tipo ahí en toalla A bañarse ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Miren! ¡Miren, señores! ¡Cómo es que voy a ver! ¡Miren! ¡Yo voy a que pum! ¡Miren! ¡Ay, mi primo! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Miren cómo veo! ¡Miren cómo es! ¡Y no saludo! ¡Ay, adiós! ¡Adiós! ¡Ay, mi madre! ¡Y no saludo! ¡Ay, mi madre! ¡Y no vino a ver! ¡Me lleva en campaña! ¡A dónde cabra su gente? ¡Ay, adiós! ¡Muy! ¡Bien! ¡Hey! ¡Ah, pues ese es el Ojo Otto! ¡Ahí está bravo! ¡Y qué hora que le dio el Ojo Otto! ¡Ay, está bravo! mi bro adiós y que tu boca con la barriga afuera muchacho no digan que yo no saludo yo paso el día en eso paso el día entero en eso a donde va a matar a la venta este y voy yo le metí un refresco que me dio qué pasó vienen aquí ay santísimo oye este de que nelson nelson medina y que yo puedo agarrar la alcaldía ay mi madre eso ahí no hay guay el que llega dice que ahí no hay guay si yo dice que ahí no llega dinero yo no sé cómo es que ellos están haciendo lo que hacen ay mi madre ay no hay guay ay no hay guay y tu es el mundo que se ha caído ay acá vamos cuidado cuidado santísimo cuidado as todas por aquí as todas vamos a ver allá va la guapo por aquí adentro vamos a ver este corillo vamos a ver este corillo vaya 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 hay que llegar atrás a la ranger cuidado a la ranger Richard cuidado ranger vaya 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 ya vaya vaya voy a ver Vamos a ver aquí Antoni Nova, saludos Antoni Nova, María de la Cruz, saludos Una carta a quien le pueda interesar Vamos a ver que lo dice el comandante aquí Vamos a ver aquí Hola, Ana Carolina Hola, Ana Carolina Vamos a ver aquí La joven alega que ese permiso tiene Para andar hasta las 5 de la tarde El comandante Fría le dice que le enseñe Donde lo dice porque La regla de hoy hasta las 12 Libre tránsito hasta las 3 Y son las 4 O casi las 5 La regla de la Cruz ¡Suscríbete! Vamos bien, vamos a ver. Vamos bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Vamos, vamos. 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 Vamos a ver aquí, pero los colmados pueden abrir con delivery. Sí, los colmados pueden abrir con delivery. O sea, no pueden abrir sino vender con delivery. Pueden. Pueden. Ellos pueden trabajar con delivery. Eso es así. Ellos lo que no pueden abrir es el local, pero vender con delivery pueden. Tienen la puerta bajita. Sí, ellos tienen... Estaba con la puerta bajita. Veo. Y pueden vender, los colmados pueden vender con delivery. Eso es así. Ahí no hay falta. Ahí no hay falta. Estamos aquí. Estamos aquí. Así mismo. Póngalo, póngalo a mitad, mi hermano. ¿Cuál es el filo? Diablo, filo. Yo hay gente que la conoce, filo. Oye, pues venga la fama, la más fuerte que hay aquí. Ahí está. Venga la publicidad. Póngalo por mitad, primo. Sí, el primo puede trabajar. Ustedes saben que yo, si hay que defenderlo, defiendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, matadores. Eso es así. Cuidado. Adiós, adiós. Cuidado. Adiós, adiós, adiós. Sí, los colmados pueden vender con delivery, comida. Pero no cerveza, eh. Ni bebida alcohólica. Puede que si agarran un delivery con una bebida alcohólica. Entonces ya ahí, se la harían al colmado. Porque está faltado. El moreno. El moreno. Miren aquí cuánta gente. Santísimo. Miren allá arriba. Miren aquí abajo. Ay, mi madre. De este lado también. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Aquí viene el primo. Vamos. Vamos. Vamos a ver el primo. Dice que va a ir a las cinco y pico de la tarde. Vamos a ver si los muchachos le van a dar un chance. Vamos a ver. Aquí está el joven buscando. Ahí el señor. Ahí buscando la cédula. Buscando un carnet. Buscando lo que buscando. Y no busca nada. Ahí va el primo para arriba. Ahí va. Otro, más. Cuidado, allí está el flujo. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Para ahí! Viene para arriba el hombre aquí. Es el tercero de la entrada aquí. ¡Vcame, venga, venga! ¡Vame! ¡Vame ahí! ¡Vame ahí! ¡Vame ahí! y la gasolina ay mi madre ay pues la botó toda la gasolina y estaba llenita de gasolina muchachos cuiden la pasola y que ponganla bien ahí sube la toro mira ahí botó ese hombre 50 pesos de gasolina santísimo güey 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 vámonos como una persecución vámonos que se fue el hombre que fue alberto suín saludo alberto suín ahí va ahí todo ahí se atenta cuidado hasta abajo abajo huy 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 hasta abajo ahí 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 allá abajo allá abajo se embaló el frigo ya vamos a ver ahí el joven ahí sacando la placa una placa parece que es de las de ellas vamos a ver aquí ahí va el toro eso allá van a chequear el permiso un permiso de delivery ahí está fría diciendo que está todo que lo dejen para allá que lo dejen ir vamos a ver aquí ahí está él buscando 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 yo ahí la parada con dos acafambra hoy ay tú soy de pinga hoy no anda hoy no anda hoy no anda hoy no anda con la cadena hoy eso se la pone a veces ay que me se la pone a la y le voy a ir al tráfico para que el pongo jajajajaja güey muévelo mueve este coja mueve este vámonos 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 alberto swing desde berlín alemania 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 lucía reyes saludos gary ortega ay ortega maría brito saludo maría brito válvima saludo alberto pere saludo juan alberto saludos javier rafael socorro rafael socorro vamos a ver aquí estamos llegando a las dos horas de live dos horas ya el teléfono aquí me marcó la batería ahí está dos horas con el power hoy con el power señor y señora jajajaja maría jimene maría dame la autorización bueno mi gente yo lo voy a dejar hasta aquí hoy porque el teléfono me va a descargar ya y estos tigres van para el cuartel, ustedes saben que esta la ruta, salen por el Siguelillo y adiós y nos vemos. Así que cuídense, nos vemos mañana, mañana, nos vemos mañana.